En Reynosa está pasando igual que allá en el oeste cuando imperaba el revólver, también la ley del más fuerte no más que aquí son escuadras y otras armas más potentes Este corrido que canto, quiero que nunca lo olvide ha muerto Pilar Villagómez, también Loncho Benavides domingo en la madrugada, ya para amanecer lunes La cantina La Rosita, donde Pilar se encontraba ya fuera su camioneta, se encontraba estacionada cuando la vio Benavides, que en ese instante pasaba Benavides se detuvo y penetró a ese lugar y lo primero que vio fue a su cuñado Pilar por asuntos personales, así fue este hecho fatal Con su pistola en la mano, Loncho se acercó a Pilar ya Pilar lo conocía, por eso no pensó más si es que vienes a matarme, no vengas a amenazar Se escucharon los disparos, Pilar cayó malherido y armando con su pistola, hizo accionar el gatillo le dio muerte a Benavides, en defensa de su tío Ya con esta me despido, quiero que a mal no lo tomen nada más para los hombres, los corridos se componen murió Loncho Benavides, y también Pilar Viagómez y también Pilar Viagómez El Ortiz